Vamos a hablar por el norte, porque está en su vida, que es el padre Tepo también. Y ahora sí que pues, solamente aquí nos vamos a chiquotear, chiquotear. Bueno, nos vamos a cocinar con más, con más sabores, más, mismo en eso, vamos a hacer la felicidad de tener esta bonita noche, completito, aquí en tu momento lugar, en esta gran posada con vellos, y te quedas directamente desde allí, desde la colonia, el de Tilo, desde el Padre Luis Cano, Veracruz, hasta este bonito lugar. Próximamente, próximamente, la 91.5, vamos a tener el tercer volumen ahí, con el señor Humberto Ponce Olalla, tercer volumen que ya grabamos, estamos en la grabación ahí con SVKM, ahí en Iguos, claro que sí. Tenemos segundos de esto también, la pure Music. No, si es que mucho, recuerden tomar la pieza, bailamos baila, mientras más baila más alineante, lo que les digo, la música del feo es un filtrado. ¿Por qué nos va a hacer algo? Se llama tema de amor sin ser normalito, vamos a bailar, y vamos al gozador. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!